Comportamiento, seguimiento más bajo, vámonos Te puedes quedar con esto si quieres Alguien dijo algo para Roberto He escuchado bien El que te dejó el culo abierto Oye Roberto, ¿te te presentan algunas veces con las que dejaste el culo abierto a alguien? Hostia, impresionante, acaba de entrar De vez en cuando, de vez en cuando pasa, de vez en cuando pasa Voy para allá, ¿eh? Y llevo un regalo ¿Qué regalo? Llevo un regalo, esta, no, no es cierto, llevo un regalo pasado de verga justo ahora No, no, ahora quiero esta Lo hemos antojado ya ¡Usted bebé! ¡Está a punto de nacer el bebé! ¡Para Roberto! Te puedes quedar con este si quieres Alguien dijo algo para Roberto He escuchado bien El que te dejó el culo abierto Oye Roberto, ¿te presentan algunas veces con las que dejaste el culo abierto a alguien? Hostia, impresionante, acaba de entrar De vez en cuando, de vez en cuando pasa De vez en cuando pasa Voy para allá, ¿eh? Y llevo un regalo ¿Qué regalo? Llevo un regalo, esta, no, no es cierto Llevo un regalo pasado de verga justo ahora Ahora quiero esta Ya me has antojado ya Ponerno ¡Para, número! Gracias.